Desde que llegaste en vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste en vida Desde que llegaste en vida Le hemos hecho trampa al tiempo Tú curas mi abrazo Tú suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy la más afortunada Me ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría Sí, qué bendición hay Al instante que se me fue la luz Llegaste tú Uh, 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 uh Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría, sí Qué bendición hay arte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición hay arte al instante en que se fue la luz Llegaste tú 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 Ámila Llegaste tú Llegaste